Tengo un racimo dulce, viejas sonadas para cantar Tengo una copa llena de cosas nuestras para pintar Tengo heladas y piedras que son mis penas y mis pesares Tengo a mi negra buena que se desvela tanto esperarme Tengo raíces firmes, tierra monata que son mis padres Ni el vendaval del tiempo tuvo la fuerza para guiarme De cuyo soy señores, cosecha buena que Dios me ambare Hagan de cuenta los bailarines que están bailando entre las hileras Para que la cuesta se vuelva marzo, para que el vino florezca en fecha Y que mi canto se vuelva sequía para llegar a besar corazón Y que mi canto se vuelva marzo, para que el vino florezca en fecha Y que mi canto se vuelva marzo, para que el vino florezca en fecha Y que mi canto se vuelva marzo, para que el vino florezca en fecha Vinito de la casa, mi costumbre de nuestra tierra Tengo bastante claro que el día llega tarde o temprano Que llegará la paleta junto al galope de su caballo Llevar en las portas, las cosas buenas que me han pasado Hagan de cuenta los bailarines que están bailando entre las hileras Para que la cuesta se vuelva marzo, para que el vino florezca en fecha Y que mi canto se vuelva sequía, para llegar a besar corazón